Buenas noches con Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Querido Jesús, al finalizar este día, elevo mi corazón hacia Ti en gratitud y humildad. Gracias por las innumerables bendiciones que has derramado sobre mí a lo largo de estas horas. Reconozco que a veces he fallado en reflejar tu amor y comprensión hacia los demás, y te pido perdón por cualquier acto, palabra o pensamiento que haya entristecido tu corazón. En este momento, cuando la noche se aproxima, te pido que seas mi guía y mi compañía, que tu luz disipe cualquier temor, soledad o inquietud que pueda habitar en mi interior. Señor, permíteme descansar en la certeza de tu cuidado y amor incondicional. Señor, te entrego mis preocupaciones, cargas y anhelos, confiando en tu sabiduría, deposito en tus manos mis inquietudes y miedos, sabiendo que Tú eres mi roca y mi fortaleza. Te suplico que me concedas un sueño reparador y un descanso tranquilo, para que pueda despertar renovado y fortalecido y enfrentar un nuevo día. Te encomiendo a todas las personas que quiero, así como a aquellas que sufren en cuerpo, mente o espíritu. Te ruego que extiendas Tu mano sanadora sobre ellos, que les brindes consuelo y esperanza, y que les hagas sentir Tu presencia amorosa en cada instante. Oh Jesús, gracias por Tu sacrificio y por Tu amor incondicional, que nos sostiene en todo momento. Que Tu paz que supera todo entendimiento, llene mi corazón y el de aquellos que necesitan de Tu consuelo. En Tu nombre pongo mi confianza y mi descanso. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino, hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.